Música La contingencia sanitaria que establecemos en el mundo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana del municipio de Cuebla hace un acento llamado para que se respeten y cumpla las medidas para prevenir más contagios por coronavirus. Pedimos a la población a que se mantengan en su hogar, estar atentos a los comunicados que las autoridades emiten diariamente sobre el tema. Les recordamos que la policía municipal está con todos. La mejor herramienta para salvar el mundo. Descubre más bien de atrás. No va a volver. No va a volver.